bueno pues este es el war europa capacidad para 7000 personas 2500 2600 son trabajadores y tripulación y hace lo que es el crucero del mediterráneo desde barcelona salimos nosotros dirección malta malta y vale pues gracias para que no bueno pues aquí tenemos el marco donde es que no va sale para nada más a las seis embarcados sale acabamos de llegar y no vea qué pedazo de este es el world europa está nuevecitos para fabricar en el 2022 y su capacidad es de siete mil personas contando la tripulación estupendo y apenas se nota lo que es el oleaje aunque no hemos tenido mucha mar picada excepto el último día que estaba algo picado y no se notaba nada porque lleva una aleta de amortiguación a los mandando que hacen que estabilice el barco funciona con gas licuado con el contaminante dentro mucho glamour vaya el barco en si este viaje cuesta mil y pico según los camarotes que tú quieras si quieres un camarote con vistas al exterior y los barcos no te cuesta más tiene un camarote intermedio no te cuesta tiene 250 euros menos básico es el que no tiene nada en fin como barco es una pasada desde luego tiene 13 restaurantes de los cuales 6 son entonces pues los otros sea menos 6 los otros 7 pues son hay que pagar los sistemas midas japonesas en fin en lo de la bebida pues también llevamos pagadas pero no todas entran por ejemplo si vas a pedir un gin toni y lo pides de bifite no te entra la ginebra bifite en lo que tú llevas pagado tienes que pagar una vida y también y así con algunas bebidas no lo que es la cerveza y casi todas las bebidas menos tiene que ser por ejemplo si pides un rompo tiene que ser que ellos te ponen en fin pues aquí estamos en la cubierta número 6 el barco tiene 21 desde la 1 a la 5 no puede entrar el público porque está dedicado a los camarotes digamos de la tripulación de los trabajadores y todo o sea que de 21 plantas 16 son para el público digamos y 5 son privadas 16.050 esta será tu habitación no aquí está no no está mal porque hay 2700 trabajadores una pasada bueno pues este el barco el barco es un mastodonte algo exagerado ya te digo que está nuevecito y todo impoluto porque tendrá pues dos años así que estupendo una maravilla bueno estos son los camarotes como veréis el mío era básico era más barato porque a mí me da igual de tener barcón como que no me suda los cojones de tanta tontería ahora oye el que tiene dinero pues paga 200 o 300 euros más y tiene su camarote con barcón y todo eso oye pues no sabe uno ni dónde está bueno vale yo me conformo con este a ver ya con eso se duerme de puta madre eh las camas son anchísimas miden lo menos un 80 de ancho por nuestro camarote que es el más barato yo que sé de largo por dos metros son anchísimas y el camarote está muy bien tiene su armario su televisión su aire acondicionado sus armarios su bate una ducha más bien un poquito chiquitita pero bueno que está muy bien oye te duchas de puta madre los grifos el agua caliente está todo ya te digo funciona todo de maravilla y el bate tiene una succión hostia que eso pega un estirón que no veas en fin bueno pues el barco una maravilla desde luego tiene un juego de luces que va cambiando y esta es lo que es la la piscina climatizada tiene dos jacuzzis uno a cada lado y aquí nada más entra a notar el calor muchas veces le descubren el techo y otras no y esa que estáis viendo pues es la piscina grande esto está en la en la cubierta 18 es la más grande y aquí pues hay un montón de amagas exageradas y en los distintos pisos porque piscinas hay lo menos menos cinco una es privada para los que para los ricachones y una de las plantas no recuerda a la cual también es para ellos y un restaurante digamos también es para ellos para los que tienen han pagado lo máximo entonces pues eso no está al arcángel es nuestro hay mucha animación en el barco hacen muchas cada día hacen espectáculos cada día en los teatros el teatro tiene tres tres creo yo no lo he visto todavía entero discotecas tiene tres una de ellas o dos que se convierte en sala de conferencias y dos aleros la parte esta de la derecha que estáis viendo es panos fumadores y la parte de la izquierda para donde vamos ahí esa es de fumadores ahí se puede echar el pitillo tranquilamente esto es uno de los platos que te pones en ciertos restaurantes de la de la popa bueno pues aquí está el ya a ver está en la el pasillo central de popa que tiene un juego de luces que cada día tiene un color y está pues estamos en la en la puñeta 18 y ya te digo está todo muy bien cuidado bien atendido está todo el barco lleno de trabajadores tailandeses filipinos de la india lo que yo sé no es un español además en el barco se habla el inglés te hablan el español porque a lo mejor no todos comprenden el español pero siempre hay alguien que te chapurra algo también bueno que siempre que hay un necesitado algo pues me chapurra un poco francés y aquí tenemos el jacuzzi el jacuzzi el jacuzzi también se ha probado un poquito en inglés así que no hay problema nada que te diga que de 20 trabajadores 15 saben algo de español ahí están los tíos tirados en las camas a ver no lo gusto que Dios pero de cuenta y tienes que entregar la tarjeta cada vez que vas a pedir algo plom la tarjeta si lo tienes todo pagado pues no pasa nada pero si quieres algún extra tampoco es con dinero si te vas a meter un extra en un restaurante que no esté pagado pues se te descuenta automáticamente del banco aquí el dinero no vale para nada no puedes comprar nada solamente ya te digo al entrar te dan la tarjeta que es la misma con la que entras en la habitación riquísima y hamburguesa perritos calientes a ver esta es la estela que va dejando el barco cuando va navegando el bicho tiene dos motores muy huertos el barco va a ver maravilla el techo va cambiando de decoración se van meneando el barco es una pasada de los jóvenes me ha encantado porque es que tiene todo nuevecito mucho glamour todo muy bien decorado una maravilla bueno pues fijaros que lámpara tiene una lámpara que es más grande ocupa tres cubiertas más de las 6 las 7 y las 8 chula tío y es impresionante impresionante es bonito hace dinero nada más fíjate que tú que llevas el bicho este 5.000 personas 5.000 personas que tienen que pagar digamos y ponerle entre 1.200 a ver y eso va haciendo su ruta y por ejemplo yo salio de barcelona y acabo en barcelona pero hay gente que a lo mejor se monta en marsella y acaba en marsella como hay gente que se monta en jénova y acaba en jénova gente que se monta en nápoles y acaba en nápoles o sea que que no para de recoger y sortar gente pues así cuatro veces porque la ruta esta dura una semana aunque este es el restaurante en Memo uno de los restaurantes que este es el pasillo central de popa precioso tiene una iluminación preciosa este es el pasillo de la sala de la cubierta 6 aquí siempre vinimos aquí a comer y ha habido restaurante que ni los he firmado y que están también libres al público pero aquí reservamos el primer día y ya pues aquí hemos venido siempre la comida no está mal la comida eso eso es exagerado en el restaurante una cosa normal porque tienes para elegir tres o cuatro primero y tres o cuatro segundos y el postre pero arriba en los bufés eso eso es para venir aquí con una pelota bien ahí puedes comer lo que te salga de los cojones puedes repetir a veces que quieras y está casi siempre abierto no le he cogido los horarios a lo mejor cierra eso de las cuatro o cinco y a las seis está otra va abierto que están los ingleses por la mañana metiéndose en unos desayunos porque este personal pues le gusta desayunar con muchas cosas madre mía desde por la mañana ya con las con las habichuelas las tortillas yo quise mucha educación gente de tal lecha hay alemán ingles americano francés español italiano aquí hay una diversidad de culturas algo exagerado ya te digo nosotros hemos conocido hasta un par de ellos que venían de Estados Unidos otros de Ecuador otro yo que sé una variedad de gente exagerada este es la cubierta el pasillo central de Popa es precioso es un pasillo muy bien iluminado y cambia de colores cada equis y horas en fin este es un barecito que es lo digo por ahí también que dan situaciones y estamos se ponen está incluido en lo que tú quieras pedir de gente y también está dentro de de todo pagado si te enseña aquí pide una cosa plop plop simplemente la tarjeta te pasa una máquina así de como un tablet y la Heineken está puesta o el cubata está puesto para eso sí ya te digo hemos pagado la superior total por ejemplo un cubata de bifite con tónica no tiene que ser la hínebra que ellos quieran pero está bien no está mal total tampoco hemos abusado mucho de los cubatas más cerveza que otra cosa aquí está en las telas que va dejando en los barcos no contamina se alimenta de gas licuado y este es el pasillo central de 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 Popa es precioso tiene una iluminación y mucha gente se pone en la trasera tiene a los lados muchos barecitos pescadería a la izquierda la pescadería a la derecha un bar más adelante que si una tienda de otra tienda de yo que sé de sombrero y de gorro y de su puta madre en fin que son cosas que yo no le he hecho cuenta vaya esta es la lámpara que va desde la cubierta 6 hasta la 8 es impresionante un cacho y aquí estamos viendo pues la estela que va dejando el barco tiene dos motores creo que aquí estamos saliendo del barcelona el vídeo es mucho tengo vamos a ver por eso es muy bonito de tener una cámara porque coño pues sin una cámara estos momentos no lo puedes dejar plasmado y ya es un recuerdo que tienes para toda la vida ¿sabes? te digo que tienes he hecho un vídeo del barco he separado lo que es la visita a Pompeya he separado lo que es la visita a a Marsella la visita a Énua y la visita a Nápoles y la visita a Vecina y la visita a Marta porque aquí sería muy largo entonces pues lo voy poniendo por cacho en este vídeo me he dedicado al barco a lo que es el barco tengo otra carpeta digamos con las actuaciones y los espectáculos que han hecho y otra para cada ciudad luego ya yo tengo un canal en Youtube y luego pues lo monto todo junto porque la verdad es que este dura una hora y pico eso de ahí se tira la gente de arriba en ese espiral y llega hasta abajo la cabeza de una cobra la gente saludando a los otros barcos porque hay luceros de estos unos cachovichos arrosagerados en fin una pasada es otro mundo es otro mundo pasa que claro mientras que bajen en el barco pues como tienes ahí comida y bebida no paras de comer y de beber cuando te das cuenta tienes aquí a casa con un barrilón arrosagerado como no te controles en fin ahí por ahí esa es la cabeza de una cobra y de ahí se tira la gente y baja hasta la planta de abajo hace una espiral que estáis viendo y llega hasta la planta hasta el pasillo el gran pasillo central de de popa de popa hasta ahí loco arriba también tiene lo mismo pero con agua que también se tira los chiquillos disfrutan una harta hasta el todo el día en la piscina en los jacuzzi tienen hecho un apartado también para los chiquillos también disfrutan luego tienen también mesas de ping pong un campo de fútbol casino gimnasio yo qué coño esto tiene de todo además es grandísimo esta es una de las de las salas de espectáculos aquí es donde hacen los espectáculos que te tienes que apuntar si no no te dejan entrar hay que apuntarte con la tarjeta en la pizarra esa va todo automático te apuntas y cuando vas a entrar pues tienes que entrar acá a la tarjeta te la repasan con el código de barra por lo que sea y vale y comprueban que estás apuntado para antes todos los días hacen unos cuantos de espectáculos los tengo separados en una carpeta que ya publicaré que es donde dan todos los espectáculos además entretienen en la piscina con muchas que si karaoke que si clases de zumba concurso muy bien muy bien porque tienen entretenida siempre a la gente la cubierta es muy bonita donde estamos ahora esa es la cacho de lámpara a ver que ya te digo que aquí este es el comedor que elegimos para comer entre los seis que tenemos hay tres pero seis son los que tenemos los que podemos entrar porque tenemos el top agado los otros son privados hay que pagar si quiere entrar esto es una fotografía de esa noche que estaba iluminada y este soy yo un selfing un selfing un selfing hay dos turnos dos turnos y ya te digo no hay otro filipino un pilo tailandero todos los camareros que se llama esto de ahí estamos navegando y se ve la estela de los dos motores los dos grandes motores que tiene esta es la iluminación una noche está en azul otra está en amarillo otra está en rojo y va haciendo fuego de luces y eso es lo que es el gran pasillo central de la cubierta 8 y es la toca es otro mundo es la verdad es la pena de meterte una semana en un bicharraco de esto con todo pagado todas las mesas en un hotel y luego es bonito porque vas visitando la ciudad nosotros nos hemos bajado en todo porque hay ciudades que te dejan el barco al lado en Mesina en el mismo centro de Mesina para que le sigamos el barco a Tracas y a veces he echado varias excursiones en Malta nos montamos en un carruaje de estos con un cabal y lo que luego la única que teníamos reservada era en Nápoles para ver Pompeya y así si la reservas antes te cuesta más barato si la reservas en el barco te cuesta más caro otra cosa es el teléfono para tener línea de wifi de internet si lo encargas antes son 60 euros por teléfono pero si no la encargas antes pues son 86 euros por teléfono a la semana creo así que le den por curva tienes que poner el teléfono cuando sales de puerto o sea en cada puerto pues coges wifi de algún lado y vas comunicándote bien por whatsapp o bien como sea pero cuando ya sales de las 4 millas del puerto tienes que tener la precaución de poner teléfono en avión en modo avión porque como te pesques y se engancha el teléfono solo a internet por satélite había gente que no han caído en eso y les ha venido después una cuenta de 500 o 600 euros porque el teléfono se lo han enganchado solo a internet a ver así que esa es la precaución que hay que tener mientras que estás en harta más si no has pagado no te puedes comunicar sabes pero no importa porque estás en harta más tantas horas y luego llegas a los puertos y en el puerto siempre hay ya líneas wifi y el teléfono ya lo quitas de modo avión y ya puedes comunicarte por whatsapp haces llamadas pero bueno llamadas internacionales siempre te va a cobrar tu compañía en extra no es mucho pero bueno que como tenemos el whatsapp hoy en día pues ya no hay que ver porque el teléfono está 86 euros y 86 euros es un robo a man armada hombre que le den por culo que se metan el wifi en los cojones siempre cuando ya te metes en las ciudades pues ya el teléfono se engancha y ya tienes tu línea vaya que no se echa de menos que no tienes que pagar que echas de menos que no está siempre digamos enganchado aquí que estamos todo el día como teléfono desconectas de todo desconectas de tu sitio desconectas de de la tele porque en la tele hay lo que se ve es televisión italiana la parte de televisión inglesa y de españa solamente se ve el canal sur la 24 horas del telediario y la primera pero luego tiene un viaje canales pero bueno también también desconectas de la tele y desconectas de todo así que es como una cura una cura de de diandas estás una semana sin saber para bien decir qué es lo que pasa por aquí en medio pero bueno estamos listos y forma en fin bueno pues este es el gran pasillo centrado hoy estaba como de amarillo y está la parte de la copa la copa del culo de momento llevo un día y la prueba ya estoy harto porque es que adelante ahí se el servi digamos a la carta como tú quieras estribuco a la derecha creo y vamos a la izquierda pero llega el momento en que tú te puedes chata la comida que te salga los cojones y hay noches que va todo el mundo venga pues hoy es la noche de Ibizenca dígame Ibizenca no le dicen le dicen aquí todo el mundo de blanco vea pues toda la gente se viste de blanco y luego hacen fiestas arriba en la piscina pero para los más jóvenes estas ya para nosotros ya están de mal luego otro día va todo el mundo de etiqueta y está el mundo elegante a ver parece que vamos a una boda y cada día ponen aro la verdad es que se lo tienen muy bien montado de baño parece que no pero hay que entretener a la gente como sea estos que veis aquí a los lados son camarotes que dan al interior camarote que por tener ese barconcillo que los metes cuesta 150 euros más que no se notaba que quiere un camarote que dé vistas al exterior y con y no se nota y con barcón pues ya son lo menos 300 euros más aquí cada cosa hay que pagar eso está bien pero bueno el que quiera hacer eso el crucero te vino costando el esencial con el topaga con la tarjeta de casi topaga casi topaga te vino costando unos 1200 1300 euros por persona y no está mal eso se lo puede permitir hoy en día cualquiera no todo pero bueno ahorrando un poquito de aquí otro poquito de allá pues se lo puede permitir que sea un gasto exagerado pues es que luego tú no te gastas nada nada más que los sugeridos o regalo que tú quieras comprar en los distintos puertos donde tú vayas entrando quieres traerte mucho otro bueno hemos traído algunas cosillas para la nieta a ver pero bueno poco más luego algunas copas que te tomes para inmedio porque siempre procuras comer en el barco ya que lo tienes pagado todo esta es la sala del chocolate que hay un bar digamos donde los que te ofrecen todos los chocolates del mundo ahí todas las figuras están hechas de chocolate muy bonita muy bonita preciosa de distintos chocolates de todas de todas clases de chocolate una pasada muy bien y te ofrece chocolates con helado esto hay que pagarlo si te metes ahí lo vayas a pedir hay que pagar toda clase de chocolate esto no entra en tu tarjeta muy bien otro normal no aquí seguimos en lo que es la cubierta ahí es muy bonita la cubierta la cubierta ahí está en los comedores donde hemos reservado repito el barco tiene 13 restaurantes 6 son del top agado del que lleva top agado esta es la cubierta 7 ya que por aquí andaba lo que es el teatro y esto es el buffet madre mía el buffet desde luego no es catima en gasto para comer luego hago otro repaso y me paso más despacito pero ya veis la cantidad de platos que hay aquí esto esto en comida vamos si no te gusta una cosa te gusta otra porque es que es una exageración eso es una exageración y esa es la cobra de arriba donde se tira donde se tira donde se tira la gente esta es la parte de arriba del top de la popa creo que puede ser Marsella ahora mismo no caigo muchas hamacas y está estupendo bonito todo el personaje se tiende ahí cuando te das cuenta ahí hay una marcheta que no veas todo el mundo tirado te meten música te meten entretenimiento y es uno de los lugares de ocio más buenos del barco muy bien está todo bien bueno pues habéis visto la parte de arriba de la popa mañana me tiro sigamos cuando no quieres ir al comedor pues te vienes al buffet ahí es donde se tira la cabeza de cobra donde se tira de arriba y vas a parar a la cubierta 8 haciendo como un espiral un tobogán en espiral te dan una corchoneta y te ponen encima y llega abajo esta es la la sala de de mirada de enfrente esta es la parte de casi de de proa que la parte de proa no te dejan llegar porque esta reserva digamos para los que tienen perra tienen allí sus camarotes y sus cosas su piscina privada y y no se puede hacer como en el titano de ponerte así delante con las chabalas y tal bueno que vamos a hacerlo no pasa nada está mal bueno se ha ido y no porque yo tengo viaja mancajada y eso hay en una cubierta en la cubierta de abajo hay el doble y la parte de atrás hay o menos cuatro o cinco piscinas yo ya te digo yo no he podido ver el barco entero porque no se ha terciado pero ya te digo esto son la parte de de los corredores de la UOC yo creo yo que ahora estamos en la cubierta 18 la cubierta 18 y la cubierta ahí enfrente hasta hay otra pizzería que también te hacen las pizzas a mano y todo y todo te digo aquí tienes un viaje de cuidado y de porquería café leche té una maravilla tía aquí puedes comer todo lo que quieras puta puta cortadita puta entera dulce dulce no vea hay gente que coge una ordea con seis o siete dulces de cuatro con el mía y lo va de todo en esto no hay mercados no hay una pasada madre mía una pasada wow un viaje de platos largo exagerado y es que este muy delicado que sea algo te gusta vino tinto vino blanco cerveza vino vino roja cera o lo que no sé ya eso ni la autocarro seguimos con el restaurante este es el buffet donde tú haces el autoservicio cuídate un montón de platos un montón de platos para tu cogeres esto es increíble una pasada una pasada una pasada ahí no han no han ido de rata con la comida mira todo lo que estáis viendo ahí puedes comer todo lo que te dé la gana como si quieres comer 20 veces más puede coger todo lo que se te antoje creo que es el viaje duro ay 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 mira el chichi chichi y porquería para echarle los dulces frutos secos nueces pasas madre eso es la zona de los cafés luego tú también puedes pedir los cafés al camarero que te lo traje todo si no te lo quieres echar lo llama le pide y te lo lleva al dios y esta es la zona de fumado renové los ceniceros eso me máquina de tos cash ahí también tiene el libre de entrada pero lo que te gaste todo tienes que gastar tú por supuesto y lo único que la bebida aquí también está en bala si quieres pedir algo tú lo puedes pedir que no hay problema la bebida pagada también y este es el alumbrado por la noche subía siempre con un cigarrito aquí y es de noche el alumbrado que le tienen puesto ya como ahí no hay a pena nadie le echan una rea a la oficina por seguridad le echan también una rea a los jacuzzi y los apagan ya han desconectado los jacuzzi que nadie se meta ahí y a la cocina el exterior está en la climatización y ahora salimos a la exterior que merece la pena de grabarla de noche por el alumbrado tan bonito que le tienen dado a los jacuzzi y ahora ya está eso eran ya casi las doce y media de la noche y la mayoría pues está ya o en la discoteca como hay dos o tres discotecas también pues se van a las discotecas y los más viejetes así como yo pues ya no van a la habitación a descansar porque por la mañana pues siempre te suele levantar temprano o si acaso has podido dar una excursión o quizás visitar la ciudad donde haya atracado el barco así que es precioso de noche una pasada el montón de iluminación que tiene el barco produce eso es un cenicero lo negro que veis con el bollete es un cenicero y esa es la piscina lo bonito es que tiene ahí tiene una pantalla que casi siempre pone también merece la pena de verlo así está cuando hay karaoke ahí van saliendo las letras casi todos arrecogiendo ese herba donde procedía a mano derecha tiene las piscerías o otras piscerías más que hacen las piscas ellos ellos ahí los ven manejando la masa y están muy buenos están bastante buenos daros cuenta que este barco es italiano la empresa MSC es italiana y está fabricado hablar con italia y lo que es el idioma que prepondera es el inglés y el italiano no hay problema siempre hay alguien que sabe hablar español por lo menos te chapurrea lo suficiente y te entiende con las cuatro cosas que tú vas a pedir está muy bien no lo vas a tener 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 estamos ahora donde estamos Dios mío que me pierdo porque es que esto es esto es canso 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 de lo pagado y están siempre muchas veces al Dolce Vite y está en la sala de la cubierta número 6 donde te hacen las pizzas también hacen ellos y las hamburguesitas están muy ricas hemos comido un par de ellas de ternera y están riquísimas tienen decoraciones varias por todo el barco y está una de las discotecas que la discoteca también se transforma en sala de conferencia ahora le tenían la tenían para discoteca digamos pero aquí a la derecha abajo tiene como una hilera que yo no sé si es automático o no y se hacen como unos sillones unas filas de sillas elevadas una sobre otra y de noche pues los chavales pues esto era todavía temprano salir y aquí tenemos también la joya de la corona en el gimnasio en el gimnasio puedes venirte aquí también libre y puedes entrar está casi siempre abierto un montón de gente siempre sobre todo en las casas en eso que estáis viendo eso para correr la cinta esa mucha gente que siempre está tienes que esperar para tu poder una cinta de eso hay un viaje algo de todas las casas de la parte de todavía todavía hay así que una suave o una máquina que tiene bases abdominales dorsal muy bien muy bien un montón de pesas a ver pesa maquinaria pues está siempre está siempre lleno de gente pero la gente no tiene donde hacer ejercicio bien te dedicas a caminar bien te metes aquí en el gimnasio y te lias un poquito con la cinta con Milo que en sus brazos sus piernas el gimnasio del MCT está muy bien esta es la planta 21 casi arriba del tono tiene una pista de rumpitos billares timpong no le falta un detalle no le falta un detalle de vez en cuando te hacen zumba aquí era todavía tempranito pero ya empiezan con con el zumba y la gente pues se apunta a hacer un poquito de ejercicio tienen todo un imajito está todo divino aquí estaría la gente todavía medio desayunando porque era temprano no recuerdo la hora y ya empieza luego dentro de un poco pues se pone eso lleno de gente haciendo los bailes y aquí probé por primera vez el jacuzzi uff que bien madre mía el agua calentita los botones saliendo para arriba te quedas ahí flipado te quedas ahí metidito y tú dices vale mía y jacuzzi jacuzzi tendrás dos tres cuatro cinco seis siete lo menos diez jacuzzi repartidos por las distintas cubiertas del barco 30 grados a ojo de buen cubero como se suele decir 30 grados 28 están siempre llenos bueno chavales mira con mi gym toni anda los tienes divino están siempre llenos todos los jacuzzi tienes que andar con el rollo para ver si que se salga alguien para meterte tú madre mía madre mía ahora ya te digo que estás estupendo esto es uno de los jacuzzi los tienes que dejar abajito que bien estamos casi arriba en la zona de cubierta en fin coño y se está aquí de cojones otra cosa que merecía la pena bueno por nada y te metí ahí media hora y salías relajado esas burbujitas y ese agua caliente ¿sabes? de allí se ve todo el mar se ve todo porque está al lado de uno a babor y otro está a tribón y lo mismo más atrás también hay otros dos y más adelante hay otros dos y dentro de la piscina cubierta climatizada hay otros dos yo que conoce un montón de jacuzzi y están todos bien como siempre como que 5.000 personas ¿sabes? nada muy bien muy bien y estos son los ascensores hay también yo no sé cuántos ascensores hasta la planta 21 y lo es a las 5 a las 4 ahí ya eso es privado la realidad te dice mira el D te señala el que va a venir y ahí te monta y para adelante son todas ascensores que muchas veces te dejan como hay distintos ascensores como esta hay 3 o 4 salas que te dejan más adelante más atrás muchas veces la primera vez buscando la habitación de coño estaba y no daba uno con ella oye joder pasillito de las habitaciones esta fue la mía creo ¿no? esta que está aquí a ver era la 10.050 16.050 ahí está la 16.050 me tocó las camas de puta madre y los almohadones de estos cómodos la almohada individual te meten dos almohadones por cabeza y un cojín y luego la puerta pues se abre con el rollo ese de la tarjeta y también la tienes que poner en la luz está muy bien la cama es comodísima además al menos un 80 de largo de ancho por otro tanto o casi dos metros diría yo de largo la cama sensacional mi corchón es bueno ni duro ni blando además el cuarto pues el camarote tiene aire acondicionado también lo dejas graduado y de puta madre tú no pasa nada de calor además es que no se nota ni ruido ni se menea el barco ni se menea el bate el bate eso chupa se lleva le pone la mano ahí y te lleva para abajo mira ay que coño en fin ya es una pasada tío por ahí teníamos el armario aquí tenemos el armario suficiente para meter cuatro ropas aunque nosotros tenemos la maleta para ir esto es el comedor otra vez donde comíamos hay un montón de gente no sé la gente que podía ver ahí a ver en este ahora imagina ahora en los otros que hay hay más te digo el restaurante que tú tienes pagado digamos hay seis más los bufés que habéis visto con las porquerías que te ponen que son autoservicios aquí te sirve el camionero todo tienes para elegir tres o cuatro primero tres o cuatro segundos y el postre y luego si quieres cerveza si quieres vino lo que tú quieras y te sirve el niño estás muy bien estás tranquilito y estamos ya otra vez en pleno apogeo de de las piscinas y como se pone eso de guiris mira se pone eso y le dice no madre mía todo el mundo a ponerse monero la verdad es que nos ha ocurrido un tiempo que hacía una calor en marsella me acabó supongo en oba igual en mesina igual en napoleon y en malta igual solamente se puso un poquito la mar un poquito picar cuando viajábamos de malta a barcelona y ya te digo no se nota nada no se nota balanceando deja un vaso de agua y no se melea ni el agua y ahí no ves porque estaban con las animaciones de los concursos para entretener a la gente tantos líos así que ellos se las inventan porque vais con este tono de animación y esto es una piscina nada más reitero hay menos cinco unos cinco piscinas ya una hora de la una dos de una pues se pone y por la tarde igual por la tarde se pone ¿qué tal? y viene a tomar solecito ¿eh? pues la cubierta de arriba de mi mamá y ahí al lado otra piscina más y jacuzzi en los laterales jacuzzi jacuzzi y ahí en los ocho o diez ya no se que yo he visto todo animado el día es muy placentero muy relajante más seguro no hay problema de nada no he visto ni una pelea se tratan con una educación con un respeto la gente igual pa' su tete buenas noches con cuchillo con el mundo con mucho y yo ¿no? y adelante y bueno que estaba además la gente llega primero en el turno y teniendo entretenida la gente y bueno eso es la que era bueno por persona hay mucha gente que son la hostia te piden una bandeja de comida y ves tú como luego la bandeja casi entera que es que derroche les hace mal una gente los sores que la mano ves que han terminado de comerla por una bandeja y se echan lo menos ocho dulces y dices madre mía joder acabarán como pelotas es normal también bueno no es normal estás aquí todo el día cuando estás en artamán no puedes ir a ningún sitio entonces no puedes venga pues me te bebearon o un café o una cerveza o un cubata o un y en comer o igual o sea y a veces que te dé la gana repetí 40 veces si quieres y comerte todos los dulces que hay ahí ahora tú allá eso no han escatimado esto yo te digo es un viaje que si echas las cuentas son siete siete días y en los siete días vamos a suponer 1200 o con todo pagado para bendecirte cuesta unos 150 euros por día depende ya te digo del camarote y de lo que hayas pagado de bebida y comida y no está mal no está mal es como no tener un apartamento alquilado con todo incluido así que no es que sea tan muy caro tampoco pone cada mes tiene eurito ¿verdad? y bueno todo es cuenta tiene para ser perfecto en fin yo de momento es el primero que hago y me ha gustado mucho si Dios quiere si Dios quiere no será el último si acaso está uno medio vivo también o no que no pues mira ya por lo menos lo he hecho una vez y sé lo que es y en un mastodonte de esto madre mía veo otro yacucia aquí madre mía estos son los toboganes hidráulicos se tira la gente de arriba y van a salir a otro lado y los chiquillos pues disfrutan aquí la cámara yo no sé se puso como oscura no sé por qué coño me la he hecho en dos o tres la pobre ya bastante está dando si tú tienes una cámara y todo esto queda grabado y es bonito porque yo lo tengo aquí en en Facebook lo pondré para ir en algún lado y en YouTube también lo pongo uno de todos los vídeos porque esto nada más esta película nada más que trata sobre el barco y me dura una hora y pico luego tengo otra por sobre Marsella con fotos y vídeos y por cada ciudad que he ido visitando pues una carpeta más otra carpeta con los espectáculos que he ido viendo poco a poco pues lo iré poniendo para que veáis de qué va el rollo entonces estamos otra vez visitando el gimnasio que estaba por allí y digo bueno pues ahora yo tengo un poquito más de tiempo lo lo bravo otra vez que está que está ahora más tranquillito porque no estaba delante eso no estaba lleno de turistas cociendo el barco puede medir de ancho 100 metros de ancho de largo no tengo ni idea pero impresionante cuando veas un bicharraco de esto tiene 21 plantas 21 plantas que se dice rápido madre mía 21 plantas 5 son privadas son para los trabajadores para la tripulación del barco ahí tendrás que si la maquinaria sus camarotes su oficina y 16 16 tienen libre para tu ir a donde te de la gana menos a la zona de arriba que es exclusiva y particular es de los que pagan todo pagado y todo restaurante paello piscina privada todo una sala que tu ahí no puedes entrar eso es para los milloneticos para los que tienen perra pues tienen dos clases de máquina pero es algo guapísima la de última alimentación de dos años que tiene en el barco y te pone y te pone y te pone aquí en la cinta esto le das a estar y ahora le va a dar si quieres más velocidad y te gustaba la piscina por el día hostia y te gustaba la piscina estaba un petaje un caballón del carajo y se quiere y se quiere le da ahí alentar al rojo y se pone andar y luego le das más velocidad si quieres y luego hasta le pone te pone ahí unos paisajes pero si quieres ir viendo paisajes o lo que tú quieras elegir es otro mundo un poquito de pierna aparte vamos a ver que yo aquí una semana pero te dicen de tirarte aquí un mes y le digo que un pa' cojones ya sabes buenas máquinas ya lleva seis o siete días pues ya sabes como es todo hombre visitando una ciudad cada día y tal pues te hace menos monótono la verdad que es una experiencia maravillosa se lo aconsejo a todos los que quieras recargar un poquito las baterías te coge a la parienta y te vienes aquí una semana y y seguro que le va a encantar va a encantar tiene de todo que tiene de todo esto es precioso la sala esta eso me encanta a mi el pasillo central la pasada esto es otra cosa de los ascensores otra sala de ascensores aquí hay lo menos uno o tres cuatro lo menos en esta sala lo menos seis ascensores a ver el frente también y luego salas como esta o más adelante digamos tiene otra más hasta tiene otra mira aquí tienen al ladito lo que es una pista de fulbito sus bolines lo que tienen a los chiquillos aquí hoy haciendo como un concurso de armas pues los animales los chiquillos los cuidan como si fueran una guardería muy graciosos los sacan todos colidos de una cuerda y lo hacen hacer un gran un gran concurso ahí están con los gorros no sé no sé están haciendo algo todos los chiquillos sentados y divirtiendo también también probando platos porque tiene ahí un montón de platos que no se hagan 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 ya pues estamos navegando bueno pues seguimos por alta mar estamos ya Barcelona camino de se tira un día navegando por alta mar que era de Nápoles o de Marsella no estoy seguro en la cubierta de arriba del toro porque es que te digo la cámara tiene una grabación de la menor tres o cuatro horas para los chiquillos y aquí es un disfrute para los pequeñines esta sala de aquí como se me puso a la cámara a grabar los colores raros esta sala de aquí es para los chiquillos también una especie de chiquillina un árbol pulverizando agua para abajo ese rojo pulverizando agua para abajo hasta los chiquillos ahí más contentos que la mano más chiquillos está para meterse muy guay gracias por lo menos para que los pequeñines sean muy bizcosos mola mola que bien a ver pulverizando ahí los chiquillos ahí se meten luego tiene ahí todos los toboganes toboganes que tienen ahí al lado más adelante ya los de ahí que está en la cubierta está en 20 creo estamos casi arriba de esto y esta es la sala dedicada a los chiquillos mi padre pues lo agradece además que si quiere llevarlos a la guanetería también tiene servicio de guanetería a los chiquillos te digo que nosotros disfrutan mucho en las piscinas normales esta piscina es una piscina chiquitita un medio metro de hombre para ellos un medio metro o menos divertido también es una paz y una tranquilidad que no está apagado también y sobre todo la seguridad la zona para los chiquillos para los chiquillos para los bambinos respeto que bien en los siete días no he visto ninguna trifluica ninguna pelea nada con agua mira que aquí hay ingleses alemanes italianos español franceses estadounidenses gente de sudamérica de toboganes de toboganes había una pareja que era del salvagoga y otro que era de de estados unidos medicinos aparte pero no recuerdo y otro y otro y el mediterráneo que ando esos son los toboganes de agua se tiran por un lado y vienen a caer aquí muy divertido también la sala de toboganes esta es la otra cubierta ya esta es la de arriba del tobogán y hay una otra cubierta a la izquierda arriba y eso es de los ricachones y todo el personal que es privado no puede entrar no puede entrar 21 21 21 21 hay 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 la cubierta de los toboganes hay más hamaca hamaca por todos lados hamaca por todos lados aqui también tienen otra piscina ahí abajo lo veis también esa es la parte de la que que otra piscina y la gente está te digo que este barco creo yo que termina de hacer los viajes creo en octubre sobre octubre es el último mes que hace porque ya luego lo que es el mal tiempo pues me imagino que también aparte de que el mal tiempo no está igual pues también me imagino que esos tres meses o cuatro que lo tienen parado o se dedicarán al mantenimiento del barco aquí una vista preciosa de todo el pasillo central esto es un barco muy elegante que habíamos salió de malta cuidado y vamos en alta más estupendo casi torvias nos hace pegar a la costa pero cuando coge de malta barcelona ahí si es alta mar ahí no ven las pistas son a ningún lado sensacional ni un delfín ni nada la verdad estoy harto de andar y no sé si se asustarán con esta solica para cuando ven y estamos le dirán lo que es el coño en pues grandísimo imaginaos aquí casi cerca de 7000 personas metidas bien menos en fin todo lo que hay aquí está la entrada de la cobra una aventura más en la vida otra cosa que es el tobogán como se suele decir para aquí no irá hacia abajo por aquí en la hora del gato ahora hartos bueno ya con nuestra edad por lo que nos queda para bien decir viajar y te ponen una almohadilla y te va a decir que viajar es cultura no así que está bien muy bien un poquito más de cultura que hemos cogido y arriba se van tirando y al lado las chimeneas de la salida me imagino de la conducción del gas licuado por ahí que no echa nada no hay chimeneas de un negro ahí no se veía nada por lo visto es no contaminante este el cómodo ha cogido uno de los bufés cogido que era uno, dos, tres, cuatro cogido más de patita viste que viajar es contra pero este perro que también te las tienen pelar la bolsa 5, 6, 7, 8, 9 9, a una bola 9, polio, asado, asado a 1, lo hay detrás 10, 11, 12, 13 13 14, 15, 16 el platón y los cubiertos la baldea 16, la baldea las frutas, bueno, el pan, tres o cuatro clases de pan espartado y lo que ponían con una olla y acecha. Las frutas, frutitas así y cosas de frutos secos, embutidos, 17, 18, el queso, tres o cuatro clases de queso. Pesos varios, peso grande, peso grande, 20, 21, 22, salsa, duchársela, 20, 24, 25, 26, 28 contando esos dos tiempos, seguimos, 29, 30, 31, los dos que están tapados, que también lo llenan, que ya serían 34. Aparte de los restaurantes, pues tenemos los buffets, vino y vinocito, vino blanco, casera, gaseosa, soda, 24, 25, 26, 27, 28, tomo algunas almóndigas, arroz, 29, 30, 31, las ensaladas, 32, digamos, ya de ensaladas diferentes, con chunga, 32, y salsa para echarse la ensalada, frutos secos y demás, mantequilla, y ahora viene la tanda de dulce, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Mantequilla de dulce, ya está, y 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 ya está. Mira, tarta enteras con la camisa del Che, de Europa, o sea, hemos frutado 32. platos diferentes, más todo lo que estás viendo aquí, más lo que es la fruta partida, la fruta partida en cachito, mira si hay gusto, y aquí todo lo que tú quieras, te saca los cojones, aquí nadie te llama la atención, porque te levantes cinco o seis meses, mira que idea es, además es riquísimo en todo, de verdad, mira, qué guía de dulcea, ve, mira esto, esto viene a casa como te despides, como una bola, mire para San Martín matarte, vale, impresionante, aquí viene uno como un bolo, lo menos tres, en el otro lateral hay otro, y en la planta de arriba hay otro, esto es café, leche, té, todo divino, seguimos, 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 hay gente que abusa aquí, se meten la planta de ahí, no se la comenta más coño, y te deja ver tu comita, que me muera de que derroche, que derroche, te derroche, y la manoli, estamos sentado en la piscina, de la compañía, no se lo hace de rata, con las comidas, mira lo de ese de enfrente, y también otro, otro buffet, porque siempre, todos no tienen los platos iguales, porque en algunos buffet, hemos visto que tiene platos que no tiene el otro, en comida, desde luego, si pasas hambre, es porque, no se, porque quieres, vale, porque es que, todo es masageración, yo nunca había visto tanta comida por torno, en la mañana, si quieren mayonesa, los ingleses de la mañana, se meten unos besos aquí, pero aquí es más claro que veo, tortillas, y esto es, las habichuelas, las ensalas, el café, la gente aquí como los, los caballos en los abrebaderos, a ver, la gente como la que abre el restaurante, en los bufés, están ahí, donde sea un poco que habla, esta tuve, hay gente que manda algo, mira, ya con- ya te digo, un hangostinito, me comí unos hangostinos muy buenos, los lambones a la plancha, todo lo que se diga, con respecto a comida, es poco, y, es una docele, la verdad, es una docine, un scan cuánto comida, esto es, un scan de ala, si alguien tiene alguna duda a barba, que me consulte por privado, Si quieres saber algo sobre el precio de hacerlo, nosotros nos fuimos desde Sevilla y nos fuimos desde Sevilla a las tartas, a Barcelona. Y di vuelta, que si tienes la tarjeta esa que te sacas del tren, de los jubilados, pues te sale más baratito. Venga, aquí empezaba un poquito de Zumba. Te digo yo que siempre tenía todo, que entretenía a la gente, ¿no? Yo veo espectaculos cada día, dándome todos los espectaculos en los teatros que tienen, en las salas que caben, en las salas que caben, pero un montón de público, ¿eh? Tenía el gato entretenido. Tenía el gato, el gato, el fruta mío, y así. Un espectáculo precioso, ¿eh? Uno, no menos, pero casi de los cuatro o cinco que hemos visto, que ya los grabaré, ya los pondré aquí para que lo veáis. Un poquito un traje, además canta en ellos, ¿eh? Cantan en ellos y cantan perfectamente. Y con unas animaciones y un poquito, ¿no? Y el espectáculo es que la gente se levantó, todo el público levantado tocando las palmas de los grupos de España. que todo lo que se diga aquí es poco, que merece la pena, que no es una cosa que luego tú dirás que ver dónde me he gastado dinero. ha merecido la pena de gastarte ese dinero y estar conmigo en una semanita los dos disfrutando el uno del otro y del marco te digo, una sensación estupenda que no la deja un placer que nunca me venga la vida a mi mujer no le gustó tanto día a mi sí me encanta viajar si puedo, haré otro y si no, me apuntaré a otra cosa a ver, chavaleo que es contento venga, vamos a ver a disfrutar esto eran los animadores tiene un montón de gente sirviendo camarero yo no sé en el comedor hay 40, 50 camarero yo qué sé es una exageración en los bufets como sea y allí a todos lados nos cuenta que entre la tripulación los trabajadores tienen 2.700 personas trabajando que se dice pronto pero es que muy conseguido todo además te venden el tabaco más barato porque es como si fuera Puerto Franco ahí en la barra que están enfrente de esta gente bailando en las 18 aquí he visto yo salir más de un paquete de tabaco y ya me dio yo no sé quién y que esto es como si fuera bueno me lo mencionó Fao yo no sabía el precio pero Fao me dio claro el tabaco como es considerado eso como un puerto franco digamos pues te lo venden más baratito así que te otro chollo más de puta madre yo no sé si el tabaco me imagino que el tabaco habrá que pagarlo me imagino yo me lo llevo a madre mía de los pueblos y de este que me compro yo de kilos que vale 32 euros que dura al menos 4 meses de lo malo que está no me lo traigo yo no lo hace si me entiendo yo fui uno por la virtud de liarme el cigarrillo pues luego no me lo traigo pero estaba aquí pero dos o tres ganas y lo he hecho para fuera y ya está tantos años haciéndome porro que por lo menos ahora me quito bueno pues yo creo que esto ya se va a acabar y ya mereció la pena nada más que esta cinta es del barco esta grabación espero que os haya gustado que os haya gustado esto es muy bueno de tener una cámara que él guarda en estos momentos y ya lo tiene ahí conservada para toda la vida si Dios quiera lo meto en Youtube y en Facebook y ya ahí es muy difícil que se borre bueno espero que os haya gustado si alguien tiene alguna duda que me consulte por privado muchas gracias a todos por vuestra audiencia y ya está que es que es que es que es Gracias.